Un beso enorme, porque estoy convencido de que la soledad en estos momentos es una compañía complicada, complicada para mucha gente, complicada. A ver, suena el teléfono, tengo un Sky, bien, vale, creo que voy a irme al primer Sky de la noche, bueno, con un hombre de estos que, si no existiera habría que inventarlo, pero sobre todo en Bilbao, porque él es una parte de Bilbao maravillosa, una parte de Bilbao entrañable, lleva toda la vida, toda la vida haciendo cosas por Bilbao, y ahora en estos días, que me imagino, ahora me va a contar con quién está confinado, imagino que con la familia, pues también un poco con el alma en vilo de nuestra querida Estenagusia, estoy convencido. A ver si puedo verle ya a José Mari Amantes. ¡Ahora te veo, José Mari! ¡Gabón! ¡Gabón, Josepa! ¿Cómo estás? Estoy estupendamente. ¡Te veo ideal! ¡Te veo perfecto! ¡Hombre, es que estoy ideal! Oye, José Mari, primero de todo, un beso enorme, gracias por conectar con nosotros, y Soriana, que también fue tu cumple hace poco. Claro, estaba yo oyendo el Soriana que anterior y lo doy por hecho para mí también. También para ti, también para ti. La semana pasada, sí. También para ti. José Mari, bueno, ¿cómo llevas este tiempo? ¿Con quién estás? Imagino que con la familia, ¿no? Sí, estoy con la familia, estamos aquí recluidos en este encierro gordoso, pero bueno, supongo que como está todo el mundo, y casi, casi, aunque es un tópico decirlo, pero nos podemos sentir un poco privilegiados. Es verdad. Porque quién más, quién menos tenemos en nuestro entorno gente, pues que lo está pasando bastante peor que nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no vamos a quejarnos más de lo debido. Es verdad. Oye, José Mari, imagino que, a ver, en esto de la Astenagusia, creo que los dos vamos a coincidir en que, claro, que nos gusta soñar, que nos gusta tener esperanza y expectativas, pero también somos realistas con lo que estamos viendo, evidentemente, ¿no? Exactamente. Todos, la vida es una, vivimos con ilusión, porque si pierdes la ilusión y el optimismo, yo soy de una persona, tú me conoces algo, tremendamente optimista, y bueno, aún así, pues hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Tenemos nuestras ilusiones intactas, esperemos que podamos celebrar muchas cosas, no sé si la Astenagusia en las condiciones de siempre, no lo sé, no lo sé, no sabemos nada en este momento, pero bueno, la ilusión siempre la vamos a mantener, aunque, evidentemente, habrá mucha gente que esté pensando que hay muchas cosas muchísimo más importantes en este momento que eso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fíjate que he leído antes, José Mari, que el próximo miércoles hay una reunión en la que se va a decidir, creo, lo que se hace con Astenagusia. Creo que se reúnen en Nacari, con EUDEL, con algún ayuntamiento, para decidirlo, y estamos un poco ahí pendientes. Mira, yo quiero ser optimista con el futuro, y el futuro está ahí, no sé si será este año, el que viene, el futuro está ahí, y al final celebrar a Astenagusia lo vamos a hacer, que va a ser más adelante, que va a ser, no sé, pero lo que sea, lo haremos con una sonrisa, que somos de Bilbao, ¿no? Naturalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso, Joseba. Además, hoy ya me han llamado también de algún otro medio, porque parece ser que ya hay una serie de fiestas en la margen izquierda que ya definitivamente se han suspendido. Maracaldos, Staus, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues claro, ahora la expectativa, dentro de nuestro entorno cercano, la expectativa es la Astenagusia, como es natural, ¿no? Genera muchísimo, muchísima, bueno, pues una importancia tremenda dentro de nuestro entorno, ya no solamente hablamos de festejar, de saltar, bailar y cantar, sino de todo el impacto económico, etcétera, etcétera. Pero, pues va a haber que esperar. José Mari, tú estás, tu encierro se llama Encierro Made in Bilbao. Sí, señor. Me ha gustado mucho, porque como tú eres de Bilbao y tú eres Made in Bilbao, nadie mejor que tú para decirlo. Moscotarrak está legendaria y eterna comparsa, inevitable cada Astenagusia con nosotros aquí siempre, Moscotarrak. Y habéis ideado una forma para que la gente haga cositas desde casa y de alguna forma mantener un poco la llama y el espíritu vivo, tanto de la fiesta como de iniciativas que buscáis en la gente. Cuéntamelo, a ver. Eso es. Nosotros lo que pretendemos es canalizar un poco todas esas iniciativas que han ido apareciendo. Desgraciadamente no hemos podido canalizar más que una parte de ellas, ¿no? Algunos nos las han hecho llegar, otros las hemos ido viendo a través de medios de comunicación, etcétera. Pues que nos están haciendo llevar un poquito más, nos están haciendo llevar un poquito mejor este encierro forzoso. Nosotros hemos llamado esta iniciativa, esta actividad, Encierro Made in Bilbao, porque queremos reflejar a través de nuestro blog, el blog de Moscotarrak. Moscotarrak, con poner blog Moscotarrak lo van a localizar fácil. Y ahí pues hemos ido añadiendo todas esas iniciativas que van surgiendo de todo tipo, ¿no? Desde concursos, para participar, hay un montón de historias. Creo que lo habéis podido ver. Sí, 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 sí. Mira, vamos a poner debajo de ti el blog, que es Moscotarrak.blogspot.com. Ahí pueden entrar. Y luego iniciativas que son de dos formas, o en las que se puede participar o dignas de conocerse. Un poco originalidad de la gente, al fin y al cabo, ¿no? ¿No, José Marí? Sí, sí, naturalmente. Muy bilbaíno, además. Muy bilbaíno, muy bilbaíno. Bueno, oye... Hay un montón de concursos y luego pues hay un poco de todo, ¿no? Desde, bueno, vais a verlo ahí, no me voy a enredar mucho porque el tiempo es oro, pero vais a ver que hay cosas de todo tipo. Desde concursos fotográficos, esos mensajes de ánimo en forma de acróstico que nos propone la Asociación Artística Vizcaína, que propone varias cosas, por cierto, y que hay que felicitarles por ese 75 aniversario que iban a celebrar ahora en mayo y que lo van a tener que postergar, donde tú además tienes mucho que ver con ellos también. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Oye, mira, mientras hablo contigo vamos a poner unas fotos que me has mandado, que son muchísimas fotos. Bueno, viendo las fotos yo he pensado que tenías 300 años, porque algunas son... ¿Pero por qué lo dices? ¿Por la parte final cuando salgo contigo o no? No, en esas somos eternamente jóvenes, José Marí, eso ya lo sabes, eso ya lo sabes. Pero fotos muy chulas de carteles, de imágenes, de gente, de vivencias muy especiales, José Marí, de verdad, muy bonitas. Claro, hay muchísimas, muchísimas más cosas que, bueno, pues si de alguna manera tenemos que canalizar parte de la fiesta este año a través también de redes sociales y demás, pues vamos a intentar que la gente nos conozca un poquito mejor a través de la cantidad de cosas que hemos organizado a lo largo de más de 40 años. Tú has seguido muchas de ellas porque nos conoces bien y sabes que no solamente prestamos atención a la Astenagusha, que es el factor principal de la comparsa. Por otra parte, el único sostén económico que tenemos, también que hay que decirlo todo. Pero hay muchas más cosas. Ahora en mayo, por ejemplo, tradicionalmente teníamos un... Digo teníamos, porque evidentemente no vamos a poder celebrarlo, al menos en mayo, un homenaje también a todo ese, precisamente a ese comercio clásico bilbaino, que lo llevamos haciendo ocho años. Este sería el noveno, la novena edición. Lo titulamos El paraje bilbaino. Y en él lo que hacemos es reconocer esos clásicos comercios de toda la vida, antes de que nos dejen algunos de ellos. Y bueno, pues ahí han estado un montón de comercios, como por ejemplo la Moderna, de los Tate. Han estado la bodeguilla Vallejo, Sombrero Bodo Osteola, Pastelería Nueva York, Arrese, López Oleaga, el año pasado la librería Cámara. Es un acto muy bonito, que lo hacemos además en la propia calle, para que pueda participar toda la gente. Suele venir al alcalde, etcétera. En fin, pues eso es otra de las actividades que hacemos Cotarra y que por desgracia, pues ahora en mayo no lo vamos a poder celebrar. Fíjate que estaba pensando, José Mari, que nosotros que hemos sido siempre mucho de apoyar las cosas de aquí, comercio, hostelería, gente, personas, iniciativas, ideas, y ahora estamos todos un poco, más que en el presente, no sé yo, tú José Mari, yo por lo menos pensando en el futuro, en cómo va a ser el futuro de esta ciudad, en qué forma vamos a poder hacer lo que nos gusta, que es compartir, brindar, estar, reunirnos, homenajear, recordar, esos comercios, los clásicos y los de siempre, todo lo que venga en un futuro, cómo va a venir y cómo va a ser. Es una incertidumbre, pero evidentemente lo que ocurra, aquí estaremos para contarlo y apoyarlo, ¿no? Tremenda, tremenda. Yo además estoy relacionado con el sector comercial del centro de Bilbao, trabajo en Bilbao Centro, y bueno, pues me preocupa muchísimo, como a todos, pues la suerte del comercio nuestro, el comercio nuestro, el de siempre, el de aquí, el que paga sus impuestos, el que sostiene parte de las cosas buenas que ocurren en esta ciudad. Me preocupa, la verdad que me preocupa muchísimo la hostelería, qué va a pasar, ¿no? Lo vamos a superar, eso está claro, lo vamos a superar, lo vamos a mejorar, seguro, pero la incertidumbre pues la tenemos ahí, ¿no? Y tenemos todos muchos amigos y amigas dentro de este sector de los que estamos muy pendientes. Pues mira, dentro de poco te contaré una cosa que te va a gustar y que seguro que puedes ayudarnos y podemos hacer algo los dos juntos. ¿Sabes lo que tengo aquí conmigo a mi lado? Pues no lo sé. Claro, no lo puedes ver. Ah, ya, pero sí te veo, te veo por el rabillo del ojo porque tengo la tele al lado. Ah, ¿sabes lo que es esto? Sí, señor, sí, señor. Ese es el gigante de la cosa que hacemos. Bueno, este es mi gigante, este es de mi persona, ¿eh? Este es mi persona. Sí, señor, ese es tuyo, ese está concedido a ti directamente. Tenemos un montón, un plantel importante de gente muy destacada, como es tu caso, en el que disponen de ese gigante. Está Iribar, está La Ochoa, está, bueno, infinidad de gente. Y, bueno, es nuestro pequeño homenaje, nuestro pequeño tributo. Somos gente humilde, ya lo sabes tú, pero es de bien nacido ser agradecido y tenemos ese detalle con quienes se han destacado por hacer cosas interesantes para Bilbao y nos han ayudado a la comparsa muscotarra, como no. Entonces, pues ese es el gigante de la comparsa y bien está en tu mano. Hombre, aquí lo tengo yo, pero esto como, vamos, no hay humildad cuando se hace con el cariño y la devoción con la que lo hacéis vosotros, José Mari. Oye, por cierto, que la gente que colabore en Medi en Bilbao se va a llevar, además de un diploma como reconocimiento a lo que hacéis, un premio que me parece muy bien, la Skype Room. Sí, queremos reunir, cuando todo esto termine, yo diría cuándo, yo no sé, pero cuando todo termine, pues queremos reunir las iniciativas más destacadas, iniciativas, propuestas, hay cosas muy curiosas, ¿no? Que entren en el blog y lo van a ver. Y queremos reunir a, bueno, pues una selección de las más destacadas y darles un diploma que lo ha estado diseñando Tomás Ondarra, el dibujante, gran dibujante y directivo del Atleti. Y de entre todas ellas, vamos a hacer también una, bueno, pues un destacado especial para la más completa o para la más curiosa. y sí que vamos, queremos darles como era un Skype Room, sí, una divertida sesión para dos personas, tengo que leármelo porque en la sala de Skype o Skype Room para que experimenten otro tipo de encierro. Vamos a ver. Oye, pues podemos hacernos tú y yo un día un Skype Room, los dos, ¿qué te parece? Hombre, yo ya sabes que contigo donde tú quieras. Oye, que me dicen que me has mandado dos fotos muy particulares. A ver si te gustan o las censuras. Ah, no, seguro que me encantan. A ver, a ver. Yo creo que te van a gustar porque tú estás bien de cualquier forma. Ay, qué gracia, por favor. Esto es del año que fui pregonero y esto está en la comparsa, esto se puso en la comparsa en Moscotarras, ¿no? Sí, eso es. Esto es una foto que se tomó en el concurso de feos que, por cierto, este año cumpliría y cumplirá su 25 aniversario. Fíjate, fíjate. Que lo empezó presentando una persona de la casa. Concretamente Iñaki López. Sí, sí, sí. Estaba en Tele Bilbao. Efectivamente. Y ese año estabas tú de pregonero, viniste a hacer una entrega de premios y Javi Palacio, el presentador en ese momento, te pidió que hicieras una demostración. Es verdad, es verdad, es verdad. Y tienes tanta gracia que te salió hasta bien. Luego recuerdo que lo hacía Soraya Vegas, compañera nuestra, también, ¿no? Sí, claro. Sí, Soraya Vegas es la que... Ahora, como Javi Palacio está afuera, no está en Bilbao, pues lo está haciendo Soraya Vegas, lo está presentando ella, sí. Es verdad. Bueno, pues un beso a Iñaki López, a Javi Palacio y a Soraya Vegas, tres compañeros queridos. Yo sé que Soraya está bien, sé que Iñaki está bien también y con Javi no he hablado, la verdad. Pero bueno, espero que estén bien los tres. Oye, a ver, José Mari, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando esto termine? Pues me dan ganas de decirte salir corriendo y no sé ni a dónde. Pero, pues no sé, ponernos un poco al día de... Vamos a estar tan aturdidos que yo no sé si se nos va a ocurrir hacer algo coherente. Supongo que ponernos un poquito al día de lo que es la calle, la pura calle. Yo he pateado la calle desde siempre. Yo es que me he criado en la calle. Yo soy de la generación de jugar con las goitideras en la calle, de hacerlo todo en la calle. Es verdad. Un bocadillo de chocolate chovil y jugar en la calle. Entonces, pues lo mío va a ser calle. Está claro. Siempre que tú y yo nos encontramos, nos encontramos por la calle. ¿Verdad, José Mari? Sí. Nos cruzamos mucho, además. Es verdad, es verdad. Y nos damos unos abrazos. Es verdad. Bueno, volveremos a encontrarnos, a cruzarnos, a abrazarnos, estoy seguro de ello. Volveremos. ¿Cuándo? Pues mira, cuando tenga que ser, porque no queremos ni hacerlo a todo correr ni hacerlo mal. Queremos hacerlo bien y cuando tenga que ser. ¿Te parece? Ningún problema, por supuesto. Oye, pues mira, aquí con mi gigante me quedo. Mando un beso enorme a todos los miembros de Moscotarra, por supuesto, a toda la comparsa entera. Que lo que tenga que ser... Que te estarán viendo por lo menos 150 o 200.000 en este momento. Que lo que tenga que ser será que lo que tengamos que hacer lo haremos, que lo haremos todo con buen criterio, con buen rollo, con actitud positiva y que vamos a estar siempre donde tengamos que estar todos porque estamos convencidos de que por encima de todo está Bilbao, estamos nosotros y cuando uno quiere lo que hace, su ciudad y sus fiestas, las hará de una manera o de otra. Estoy seguro que haremos algo bonito y que lo haremos juntos, José Mari. Yo estoy convencido que vamos a estar a la altura. De eso seguro. Bueno, un beso a Moscotarra, un beso a tu familia también. Cuídate mucho, aunque ya te veo que estás estupendo, de verdad. Es que... Bueno, me he retocado un poquito para estar contigo, pero en fin. Cuídate mucho, un beso enorme, José Mari, es que ricasco. Beso a todos. Y lo dicho, iniciativa Made in Bilbao en Moscotarra, les buscas ahí en moscotarra.blogspot.com entras, más tu iniciativa, ahí está, más tu iniciativa, que la gente es muy creativa ahora mismo, José Mari. Hay cosas curiosísimas. Hay cosas curiosísimas, ¿no? Pues que busquen y que manden, que te busquen y que te manden cosas. Claro. Un beso enorme, José Mari. Lo mismo. Cuídate mucho. Lo mismo, Joseba y compañía. Hasta pronto. Hasta pronto. Agur.